Diputados Jalisco Los diputados de Jalisco aprobaron la creación de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado, que impulsará la actividad de los artistas jaliscienses y la preservación de las tradiciones locales. Se pondrá en funcionamiento el Instituto de la Artesanía Jaliciense, instancia que llevará un registro de las técnicas artesanales originarias y tradicionales de la entidad. Se creará el Programa de Impulso Artesanal para garantizar el desarrollo de los artesanos bajo un enfoque multidisciplinario, que contará con la figura del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal, órgano de orientación y consulta encargado de contribuir al desarrollo de la actividad artesanal. Para lograr una mayor difusión de las creaciones artesanales, habrá mayor apoyo de las Secretarías de Turismo, Educación, Cultura y Desarrollo Económico.